Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Reyes, soy integrante de la tienda Global Intergoal, soy de Montevideo, Uruguay, y les quiero comentar por qué estoy haciendo este negocio. Este negocio me va a permitir tener la libertad que yo quiero tener, cumplir metas, objetivos, sueños, y poder así ayudar a toda la familia, a todos los amigos, y seguir impactando miles de vidas, ¿sí? ¿Para qué? Para tener todos una mejor calidad, que es lo que todo el mundo quiere, porque si tú lo crees, todo es posible. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en el Palacio Legislativo del Montevideo, Uruguay, luego de la convención Camino al Futuro 2016, y yo quiero compartirte por qué elegí la propuesta Global Intergoal, por qué elegí trabajar con una compañía seria, con estabilidad, con trayectoria, que trabaja con el mejor producto. ¿Sabes por qué el oro es el mejor producto? Porque el oro te da estabilidad, te da economía, y protege realmente tus finanzas. ¿Sabes por qué? Porque el oro es más que dinero.